Hola, ¿cómo les va? Yo soy Gabriela Mensake, soy arquitecta, artista plástica. Hace más de 25 años que estoy dando clases de pintura por todo el país, también en el exterior. Es para mí un honor participar dentro de este programa de Coarte, al cual voy a estar enviando mis micros para que ustedes puedan ver cómo se realizan cuadros con diferentes técnicas. Dentro de muy poco tiempo voy a estar en Pinamar con ustedes y espero conocerlos personalmente. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a ir viendo por televisión. Sé que les van a gustar mis videos porque son micros especiales como para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo hacer las cosas. Espero que les gusten y bueno, nos vemos si Dios quiere en Pinamar próximamente y estamos en contacto, aunque sea a través de los micros. Muchísimas gracias al programa de Coarte por invitarme nuevamente. Hoy el trabajo que vamos a realizar es un trabajo precioso, muy lleno de color, muy moderno y muy espontáneo para todas aquellas alumnas que yo tengo que tienen muchas intenciones de empezar a trabajar a trabajos abstractos. Este trabajo les va a servir muy bien. El trabajo que vamos a hacer hoy va a empezar así. Primero vamos a hacer un pequeño dibujo con carbonilla. Luego solamente vamos a dibujar lo esencial, ¿verdad? La línea del horizonte, las manchas que vamos a hacer detrás y los barcos. Una vez que tenemos hecho el dibujo, lo que vamos a hacer es plantear un centro focal que se va a dar justo en el centro del trabajo. A partir de allí vamos a empezar a trabajar con un amarillo, con un amarillo limón y con un amarillo mediano, tirando a ver dos. A esto lo vamos a ir mezclando con colores como el verde manzana, el verde esmeralda, el turquesa y el azul talo. Luego en la otra dirección vamos a usar amarillo, naranja, magenta, azul, blanco y azul otra vez. Debajo de los barcos ustedes también van a resbalar con la espátula tratando de lograr que parezca un trazo horizontal. Luego llega el momento en que tenemos que llenar los barcos con acrílico negro o acrílico gris de paint y luego al final tendremos que darles con la espátula de canto unos mástiles y algunas líneas verticales con algunas líneas blancas que iluminen estos barcos como para darle un poco más de luz sobre estas sombras oscuras. Este es un trabajo maravilloso para hacer en un díptico, para poner por ejemplo en el dormitorio, por encima de la cama. Muchas alumnas mías lo han hecho. Ustedes me escriben por Facebook, yo tengo el taller de arte de Gabriela Mensaque, por Facebook me escriben, me hacen las consultas y yo les digo dónde pueden ir. Si no nos conocemos, espero que esta sea la oportunidad de conocernos. Si no durante todo el año, acuérdense, estén atentos porque seguramente vamos a coincidir y ustedes van a poder venir a tomar uno de estos seminarios tan lindos que pueden realizar en dos o tres horas sin necesidad de saber pintar porque para eso está la profesora, para enseñarles a pintar. Así que les mando un beso grande y nos vemos si Dios quiere en el próximo Agmicro.